Shalom Ubraham Y que salga a hacer la guerra por ellos Pero Iftah les contesta y les dice Ustedes me odiaron, me echaron Porque les ayudaron a mis hermanos a echarme Y ahora cuando tienen problemas me vienen a llamar Entonces les contestan a Iftah, los gobernadores, los sabios De Gilad, diciéndoles que lo van a poner gobernador Y si va a ir a la guerra con ellos Va a ser el gobernador de todo Gilad Pero Iftah les dice que eso es algo que De todas maneras lo tenían que hacer Porque si él va a triunfar en la guerra Se merece ser el gobernador Entienden entonces los sabios de Gilad Que tienen que nombrarlo gobernador antes de salir a la guerra Y así es que aceptan los sabios de Gilad Y los nombran a Iftah gobernador de todo Gilad Lo primero que hace Iftah es mandar mensajeros al rey de Amón Diciéndole por qué estás guerreando contra nosotros Les dice el rey de Amón Porque Israel tomó nuestras tierras cuando salieron de Egipto Desde Arnón hasta Yabok Al este del Jordán Son las partes de las dos tribus y medias Que vivían al este del Jordán Por eso les pide ahora el rey de Amón Que devuelvan todas esas tierras en paz Les contesta Iftah diciéndole Que Israel cuando salió de Egipto No tomó estas tierras de manos de Amón Sino las conquistó de Sihón Y Sihón fue el que las conquistó de Amón Por eso lo que está pidiendo el rey de Amón No es correcto Y empieza a explicar Iftah Por intermedio de los mensajeros Al rey de Amón Cómo fue la historia Cuando Israel salió de Mitraim Llegó al sur de la tierra de Canaan Y se encontró con la tierra de Moab Y de Aesab Y les piden a Edom Pasar por sus tierras Para poder entrar a la tierra de Canaan Pero Edom no les deja pasar También le piden a Moab Que son vecinos de Edom Que los dejen pasar de sur a norte Pero tampoco los dejan Por eso Israel tiene que dar la vuelta Todo el sur Y suben por el este Hasta terminar la tierra de Moab Y llegan al límite entre Moab Y Sihón Y le piden a Sihón pasar Del este al oeste Para entrar a la tierra de Canaan Pero Sihón no solo que no los deja pasar Sino también que sale a la guerra Contra Israel Y el Kadosh Barujú Dice Iftah Nos da a Sihón Y a todo su pueblo en nuestras manos Y es así que Israel conquista todos estos lugares De Arnon hasta Yabok Y no lo conquistaron De manos de Amón Por eso Le dice Iftah Lo que Akadosh Barujú Nos dio a nosotros Vamos a conquistarlos Y lo que Kemosh Que es el ídolo de Amón Les va a dar a ustedes Lo van a recibir Y por qué entonces Nos están pidiendo Estas tierras Que Akadosh Barujú Nos dio a nosotros Y ustedes la van a recibir Así burlándose Del rey de Amón Dice Iftah Pero El rey de Amón No lo escucha a Iftah Y sale a la guerra Dice también Iftah Tiene otro argumento Diciéndole que 300 años Israel Está en esas tierras Y también Moab Que tuvo tierras En ese lugar Y que Sihón También los conquistó Nunca Nunca pidieron Y reclamaron Esas tierras ¿Por qué entonces Ahora Amón Se está pidiendo Y está reclamando Estos lugares 300 años Que habitó Israel En esos lugares Nadie dijo nada Y ahora se acordaron Así dice Iftah Según su argumento Pero tampoco A este argumento El rey de Amón Escucha Y sale a la guerra Como dijimos Dice Iftah Que Akadosh El hujuzge Entre nosotros Por ser una pretensión No correcta Sale Iftah A la guerra Y él Siente que Akadosh Berhu Le da fuerza espiritual Una fuerza muy especial Y es así que Pasa Gilad Pasa el mitzpah La mitzpah Y llega Entra en territorio De Amón Y en ese momento Jura Que el primero Que salga De su casa Cuando vuelva Después de derrotar A Amón Lo va a hacer Un sacrificio Al Qadosh O sea Si es un cabrito O un animal Que se puede hacer Sacrificio Lo va a hacer Sacrificio Y si es una persona Que salga de la casa Recibiéndolo Después que vuelva De la guerra Va a ser especial Va a ser destinado A ocuparse Solo de las Cosas espirituales Y no se va A ocupar De las De las obras Materiales De este De este mundo Y es así Que sale Entonces Iftah A la guerra Y a Qadosh Burjuh Le da A Amón En sus manos Y le da Un gran golpe Y conquista 20 ciudades De Amón Desde Hasta Minit Desde Arroair Hasta Minit Y vuelve A su casa Vuelve Iftah Después de la guerra Y la primera Que sale A recibirlo Es su única Hija Que era soltera Y sale Con una pandereta Muy contenta Y cuando Cuando la ve Iftah Rompe sus ropas En señal de duelo Y le cuenta Diciendo Que el juró Que el primero Que salga de su casa Va a ser santo Y va a tener que Ocuparse solo De la espiritualidad Y no va a poder Casarse Y no va a poder Ocuparse De nada De este mundo Pero La hija le dice Que no se ponga triste Que cumpla El juramento Solo que le deje Dos meses Antes que Cumpla Este juramento Que vaya Con sus amigas A los montes A disfrutar De las Las maravillas Que Acabó Su juicio En su mundo Y ver Y pasear Y también Llorar Su Su estado O sea Que no va a poder Casarse Y va a tener Que quedarse Soltera Toda su vida Y después De los dos meses Va a volver Y le va a hacer El padre Lo que juró Y es así Que ella sale Con sus amigas A los montes Y vuelve Después de dos meses Y Su padre Iftah La pone En un lugar Especial En una casa Y solamente Toda su vida Se ocupó En espiritualidad En rezar En pensar Cómo Cómo hay que actuar Y cómo Servir al Todopoderoso Y es así Que Hay una costumbre Dice el Pazuk Una costumbre En Israel Que todas las jóvenes Las mujeres jóvenes Las muchachas Iban a visitarla A la hija De Iftah Cuatro días Por año Y llorar Con ella El destino Que tuvo Que no pudo Casarse Y tuvo que quedarse De esa manera En una casa sola En una En un anexo Vamos a tratar Cómo es que Iftah No hizo Atarat nedarim O sea El anulo Del juramento Que hizo Si lo podía hacer Hasta aquí La segunda parte Y así terminamos El capítulo Número 11 Muchas gracias